el pescador necesita su orilla del río esto era muy bonito aquí aquí llegaron todas las lanchas navegaban los barcos la comida de la casa aquí venía el plátano, el pescado el tabaco esta vaina se mueve un cordial saludo amigos de las redes sociales mi nombre es Dubla Javid en el proyecto DH81TV en el día de hoy vamos a pasar precisamente por un lugar aquí en Barranquilla que no todo el mundo lo conoce que es la isla, sé que muchas de las personas cuando pasan por este lugar quieren saber quienes viven ahí en estos momentos vamos a pasar allá y vamos a conocer un poco quienes son los que habitan la isla, síganme en medio del caño en medio del Ouyama siempre vemos una isla y seamos sinceros cuando pasamos siempre decimos quién es esa gente que tiene que vivir tan chévere, tan bacano, tan sabroso en el día de hoy yo voy a hacer precisamente un acercamiento allá con el señor Eduardo Campuzano que es una de las personas que me dice que es el propietario de la isla y voy a ir precisamente allá para hablar con él para que nos hable un poco cómo nació la isla y lo mejor vamos a llegar hasta allá y vamos a tener una fotografía desde la isla hasta acá en Barranquilla espero que continúen conmigo y sigan disfrutando de Documentariando mi nombre es Douglas Javi vamos para que me acompañen entonces a la isla voy a entrarlos en contexto para decirles dónde se encuentra la isla precisamente en la vía que viene del corredor portuario que conecta con la 30 y con la vía 40 ahí se encuentra la intendencia fluvial esa que ustedes están viendo si no estoy equivocado es la 46 que va con el corredor portuario conecta con la vía 40 y conecta con la 30 o es justamente en esos momentos cuando uno pasa por aquí y se da cuenta que hay una isla y como siempre les he venido comentando nosotros que pasamos siempre comentamos quiénes son las personas que viven ahí cómo viven cómo hacen me imagino que vivirán chévere porque no tienen vecinos al lado que pongan bulla me imagino que los atardeceres y los amaneceres ahí serán espectaculares entrar con el permiso del señor Campuzano que es el que nos va a llevar directamente es un lugar que muy pocas personas conocen y yo en mi proyecto documental lo que pretendo realzar y destacar son esas historias que no todo el mundo conoce ahí hay muchos pescadores así que vamos a hablar con ellos para ver cómo es la actividad de pesca si todavía existe aquí en Barranquilla esto era muy bonito aquí más que ahora extraña esa época claro que lo extraña porque aquí había remolcadores había lanchas había trabajo llegaban lanchas con ganado llegaban de allá de semisiles por allá pescado esto era lindo aquí llegaban todas las lanchas aquí está llegaban todos los jonsos llegaban todas las canoas el pescador necesita su orilla de río orilla de ciénaga porque ría aquí estamos en la orilla del caño aquí bueno esto es lo que necesita el pescador porque ellos llegan aquí venden su producto ellos traen su producto su pesca y la venden había más más profundidad el caño había más agua no había lo que hay ahora este caño era un caño donde navegaban los barcos las lanchas los planchones pero ya no se puede porque está demasiado la tierra seca mucho 40 años atrás venía uno aquí no se iba a pescar pero se rebuscaba aquí con los remolcadores con los planchones llegaba la comida de la casa aquí venía el plátano venía el pescado venía el cerdo aquí todos lo brincaban y ahí ya venía el rebusque de uno yo hago desayuno a quien a los pescadores yo le veo claro y el que viene también el que vende los víveres también los pestas principalmente los tabacos el tabaco todavía se vende el tabaco que no puede faltar para los pescadores esto el tabaco así lo que quita el frío le quita la hambre le quita la.... satisfied auerez Esto que ustedes ven atrás es el Caño de la Oyama Es un brazo del río Magdalena Que entra a la ciudad precisamente en aquella época Cuando Barranquilla estaba comenzando por aquí Entraban los pescadores Muchas de las embarcaciones que venían de afuera Llegaban precisamente aquí Y esta es la intendencia fluvial Donde yo me imagino que atracaban los barcos Esto tenía que ser un río bastante caudaloso en la época Todo esto era el punto donde se movía La actividad económica y pesquera de toda la región Es que le tienen que mandar a poner la retro Que se la pongan bien Venga, 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 venga Venga, 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 hablamos Venga, aquí nos encontramos Podemos hablar, podemos entrevistarte Todo bien No, yo no, yo le doy ese consejo para que usted lo diga ahí Porque esto es muy importante Ponerla en la retro para que el agua corra ¿Cómo es tu nombre? Carlos Castro Carlos Castro ¿Tú eres habitante, vives por aquí? O sea, me gusta parchar aquí porque este es muy bonito Eso se ve muy lindo Pero tenerlo así, el agua es atancada Eso se llama mosquito, la enfermedad para los niños Eso tiene que tenerlo en cuenta El alcalde de Barranquilla Ah, bueno, esta es una indicación que nos da uno de los habitantes Que siempre viene, como dice él, a parchar, a pasarla bien chévere Claro, porque este es un lugar bonito No es las especies que llegan aquí Precisamente aquí en la Intendencia Fluvial Donde me imagino que en la época de 1920 Había una actividad económica Y aquí en este edificio era que recibían Todas las embarcaciones Y estaban los certificados Y cómo entraban todos los botes pesqueros Aquí a Barranquilla Aquí, que gracias a Dios fue recuperado Por la administración local Vamos precisamente a entrevistar Vamos a hablar con el maestro Eduardo Campuzano Que es una de las personas que lleva más de 60 años viviendo Así que, acompáñenme Bueno, y aquí nos encontramos con el maestro Eduardo Campuzano Maestro, cuéntenos Cómo era el caño hace 50 años No, el caño ahora 50 años aquí No había, no había caño No había caña, nada Esta draga, este caño lo hizo una draga china Ajá Fue el que abrió este canal hasta el río Y referente al abrir ese canal Ahí tiraron un poco de barro Y tiraron un poco de ahí Y dejaron esa isla y Que fue esa isla y En la cual vivían colectos Vivían todos los indigentes Entonces, llegó un señor Aurelio Y sacó los colectos Y se apropió de esa isla Entonces, cuando estaba apropiado de esa isla Yo se la compré a él Yo le compré a él Sí, seguí con la isla Seguí, ya le hice la casa de material Ya la he ido engrandeciendo La he ido haciendo rellenar Ahora la pienso Estarquillar por toda la orilla Con madera Entonces, ¿vamos a ir a la isla? ¿Vamos? Ok Bueno, estamos aquí con Juan Vamos a comenzar a hacer Parte de la labor que ellos hacen aquí Me voy a arriesgar a meterme ahí al caño Obviamente con Juan y con el maestro ¿Cómo es que se llama usted, maestro? Con el maestro Javier ¿Y qué debo hacer yo para bajar aquí? ¿Cómo hago? Voy a con la escalera Ok Yo me siento como mejor bajándome De un solo jalónazo Mirando 3, 2, 1 Y fue Aquí estamos Y 3, 2, 1 ¿A dónde vas? No, aquí mismo Nos encontramos Les voy a comentar algo Me siento como en un pueblo Y saber Que uno aquí Se siente Uy Uy En toda la mitad Y saber que uno aquí Está En Barranquilla O sea, es una experiencia Que no todo el mundo De pronto los que han ido a pueblos Y han visto Cómo es una Cómo es viajar en canoa Pues chévere ¿Estás grabando allá, verdad? Ok, genial Entonces Ágale, ágale Marica Hijo de puta Dale Voy pa' esa Marica Yo me muevo mucho No doy pa' moverme Como este Májito 3, 2, 1 No doy Prácticamente Cuando se va a pescar Estoy un poco No mareado Estoy un poco asustado Porque esta vaina Se está moviendo No, no es por la ahogada Es por la bañada No es por la ahogada Porque yo sé que esto no está profundo Sino que se me caiga el celular Y que me caiga yo Salga todo embarrado aquí Pero bueno Eso hace parte de la realización De documentales Aquí con Doula Habib Una de las pescas Va a una aventura Ok ¿Qué debe hacer uno para pescar? Cuénteme Tirar la atarraya al agua O tirar al suelo O sea que el que no sepa pescar con atarraya Pesca con al suelo O sea que se ha tirado el suelo Y esperar que el pescado se le caiga Ajá Ok Y uno tira la atarraya Porque ya uno sabe tirarla Y el otro Aguantaba la canoa Como el palo Como el palo Ellos ya llevan más de 30 años pescando Y ellos me están explicando Uno cree que esto es fácil De hecho ya estoy agotado Nada más estoy sentado aquí No he hecho nada Ya estoy full Agotado Y él me dice que Se requieren de dos Personas Una Que es el maestro Javier Que él es el que está apalancando Ahí lo vemos Él es el que está apalancando La canoa Y el maestro Juan Y Juancho Es el que Lanza La atarraya Primero el ¿Qué estás haciendo tú ahí en ese momento? Aquí estamos Marrando la pa' guardarla pa' mañana Ah ok Aquí estamos guardando ya ¿Cuántos pescadores salen aquí aproximadamente? Estamos saliendo como 15 canoas 15 canoas Sí O sea Nos compartimos 7 hoy Mañana La vez pasada salen Otras 7 Porque Trabamos un día por medio Ah ¿Cuántos pescados por canoa más o menos? ¿Cuántos pescados usted trae? Bueno Depende Bueno De Diosito Porque a veces uno trae 400 Pescado pequeño pues Pescado pequeño 400 ¿Bastante? Sí ¿Y los venden a los restaurantes que están allá? No Les revendemos Los revendones Que los que tengan Ah ok De aquí vienen los revendedores del pescado Del pescado de la plaza Vienen Se suministran de aquí el pescado Y van a revenderlo Y van a revenderlo allá Ah ok Ok Ah bueno Imagínense que todavía existe actividad pesquera En Barranquilla Y aunque usted no lo cree Yo me encuentro en estos momentos Aquí en Barranquilla Esta es una de las partes que No conoce todo el mundo Documentaleando con Douglas Habit Lo que estamos tratando de hacer Es enseñarle A la gente Cosas que de pronto No todo el mundo conoce De la ciudad O sea Es como especie de hacer un poco de turismo Ahora mismo Les voy a enseñar Oh estoy agitado Les voy a enseñar Las garzas que yo tengo a mi lado Miren esa belleza Miren esa belleza que está allá Miren 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 las allá Miren Miren Toda Esa belleza Toda esa fauna Toda esa flora que existe aquí Dentro De la ciudad Yo me imagino Y espero Que la alcaldía Pueda Hacer aquí O sea Sinceramente Esta área Puede ser El Central Park De Barranquilla Tenemos lago Tenemos isla Tenemos un corredor natural Con palmera Tenemos la flora Tenemos la fauna Sinceramente Aquí se puede hacer Ecoturismo Si ustedes quieren Que yo vaya A esa parte De la ciudad Quiero que Lo comuniquen aquí Que me lo copien Me lo diga Douglas queremos saber Que hay del otro lado Es más Queremos saber Como es darle la vuelta A esta parte Del brazo Del río Magdalena En pleno caño De la Uyama Bueno y nos mandamos A la aventura De ir a la isla En Barranquilla Esto es turismo Dentro de la ciudad Turismo ecológico Como dice el maestro Juan Como dice Juancho Que esto es un plan Sería un plan Bacanísimo Para los barranquilleros Miren las garzas Como se ven ahí Son garzas Ok no estoy equivocado Son garzas Ahora mismo Estamos haciendo Un paseo Gracias Al maestro Ok Al maestro Campuzano Que es el que nos hizo Nos dio permiso Para poder grabar En la isla Y el que nos está guiando Aquí es el maestro Javier Si o no Javier Gracias Javier Mire Allá al frente Hay una No sé Esa no es una isla Esa es un corredor Que habrá allá No sabemos Pero es hermoso Ver las ciudades De este lado Ahora mismo Vamos a entrar Vamos a entrar Uy Fue puta La vaina se mueve Uuuu Wow Que lindo Que buena Les voy a confesar algo Son exactamente como las Tres y media de la tarde Sol fortísimo Barranquilla en estos momentos Está brava Y ahora me voy Ya llegamos a la isla Vamos a El maestro Javier Jale la canoa Ahora sí Aquí vamos Bien tierra Bien tierra Tierra firme Por fin Llegamos A un lugar Que muchos Barranquilleros Han visto Dentro de Barranquilla Existe una isla La isla De Barranquilla Le voy a llamar Aquí hay Obviamente Personas Hay trabajadores Y yo voy a ver Si los puedo entrevistar Si ellos me permiten Que yo los entreviste Por el Obviamente Por el permiso Del maestro Por el del maestro Campuzano Entonces Esta es una belleza Me encuentro Exactamente Aquí Y Obviamente Como yo les había comentado Este sería Un corredor Hermoso Turístico Ecológico Para los Barranquilleros Que fuera un restaurante Bien bonito Aquí Que hubieran Canotaje Allá Un corredor Para la gente Que quiera correr Esto es realmente hermoso Vamos a ver La gente de aquí Para ver Si Obviamente Si nos Conceden Una entrevista Díganme Buenas Buenas ¿Cómo están? Hermanito ¿Cómo te vas? ¿Cómo te llamas? Daniel Daniel Ustedes trabajan La actividad pesquera ¿Sí o no? Sí, claro Pueden entrevistar Tú un ratito No hay problema ¿Cómo te llamas tú? Daniel Daniel ¿Cómo es vivir En esta parte De Barranquilla Que es como un pueblo Es una isla Dentro de una ciudad Una urbe de cemento ¿Cómo te sientes tú acá? Explícame En las mañanas ¿Qué haces? Me siento bien Gracias a Dios Siempre todas las mañanas Salgo por ahí A ver los trasmallitos A revisar A pescar Siempre Vivo de la pesca Nadie se puede imaginar Que dentro de la ciudad De Barranquilla Hay un lugar natural Como este Yo me imagino Que las mañanas aquí Son bonitas ¿Sí o no? A vez que me levanto Me tomo mi cafecito Y salgo por ahí A pescar Todas las mañanas ¿Cuántos pescaditos Aproximadamente? Bueno, hay noches Que se coge Y hay noches Que buenas Que se coge bastante Y hay noches Que se coge poquito Y así ¿Cómo es vivir Aquí en la isla? Sí, me levanté Ahí me desayuné Salí por ahí A rebuscarme No, aquí Estaba viviendo Sabroso para aquí Porque uno se busca El pescadito Para la comida Y Si se quiere Se tiene un bien ¿Cuántos años pescando Usted, maestro? Ah, tengo años Ya está pescando Usted es pescador viejo Ya, veterano Sí, sí Imagínese ¿Cómo hace uno Para agarrar Un buen pescado? ¿Cómo? Enseñeme a mí Para yo ser pescador ¿Qué debo hacer? Bueno, que Tiro los trasmayos Dejelos ahí A la media hora Dos horas Van a ir revisar Ya te encuentras el pescado enredado en el tramayo y ya comienza a estar sacado, aquí se vive sabroso, aquí se vive sabroso, es más, todos los barranquilleros cuando pasamos de aquel lado de la carretera nos preguntamos y nos decimos la misma vaina, la gente que vive allá en esa isla debe vivir sabroso, no tiene vecinos fastidiosos, no tiene vecinos bulleros, tiene toda la naturaleza a su disposición, para mí es un placer estar aquí y ver la gente que trabaja aquí, hay pescadores y la visión que hay de la ciudad de aquí hacia allá es espectacular bueno vamos a hacer un recorrido de aquí yo me imagino que son aproximadamente, yo le pongo a estos son 100 metros, 100, 150 metros a la redonda yo se los voy a mostrar y en estos momentos voy, vamos a caminar por aquí, quiero mostrarles todo lo que encontramos aquí en la isla el concepto de Douglas Habit es precisamente documentar lugares que no, que la gente, que el barranquillero no conoce por situaciones distintas, por circunstancias distintas que no pueden, que no tienen plata, que no tienen condiciones físicas, que desean conocer esta es la isla que se encuentra en el caño de la Uyama y me parece un lugar bien bonito y como lo he resaltado yo me imagino que esto sería un buen parador turístico, si la administración local pusiera la vista aquí obviamente tienen que comprar los terrenos porque esto tiene un dueño, pero esto los barranquilleros debemos disfrutarlo ¿por qué? porque sabemos que estamos en un momento de la historia en la humanidad en que el calentamiento global está cada vez más fuerte de que la contaminación nos está cobrando, nos está cobrando en la salud y espacios naturales como estos sería vital para la salud de los habitantes del planeta y más que todo de los barranquilleros porque poder hacer aquí canotaje, yo me lo imagino hacer canotaje, hacer allá cicloturismo, caminata obviamente hacer una buena estructura para que la gente pueda pasar, que haya tranquilidad, que haya seguridad un restaurante donde la gente pueda comer sería espectacular voy a seguir haciendo otro recorrido para que ustedes vean cómo es la isla les comento, estoy full agotado, bastante estenuado gracias al maestro Campuzano porque él es el que nos permite entrar él es el que nos habla de la historia, de todo lo que hay aquí y de cómo se conformó esta isla, cómo llegó él a obtenerla y para nosotros es realmente gratificante que él nos haya abierto un espacio nos haya abierto la puerta para que nosotros conozcamos la isla de Barranquilla ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y conociendo toda la isla, las personas que están aquí nos colaboraron, nos hablaron muy bien fueron muy bondadosos como siempre, son campesinos, son gente, son pescadores son gente muy humilde y que nos abrieron su corazón y ante todo yo siempre he dicho que cuando la persona abre la puerta de su casa abre el corazón y ellos también me dijo Juan, Juancho que en las mañanas él me invita a hacer un recorrido con los pescadores o sea a pescar les pregunto me gustaría saber si los que están ahí de aquel lado de las redes sociales viéndome les gustaría que yo me levantara temprano a hacer un video con los pescadores de Barranquilla así que comentenme qué opinan díganme si quieren que yo haga un video con los pescadores dando la vuelta por todo el brazo del río Magdalena en el Caño de la Ollama así que espero esos comentarios bueno precisamente en este lugar en la isla quería yo enseñarle a todos ustedes cómo era este lugar quiénes vivían cómo vivían bueno ya estamos viendo un Johnson vamos a hacer mucho cansado vemos que todavía hay actividad de Johnson aquí de canoa, de chalupa aquí precisamente en la isla desde esta canoa bien chévere me despido de ustedes agradeciéndoles por estar en contacto conmigo agradeciéndoles por cada uno de sus comentarios por cada uno de sus likes por agregarse a mi canal síganme en todas mis redes sociales síganme Douglas Javid DHTV documentaleando gracias por todo disfrute de la tranquilidad de este lugar nos vemos eso chao linda qué tal te ha parecido papi esta aventura no hombre es una aventura muy emocionante primera es que me monte en kayak kayak es que se llama no entonces no es kayak o canoa esto es canoa kayak es la que es ya a nivel deportivo que ya son unas canoas de plástico pero no vayas a creer que uno siente una adrenalina aquí papi sí eso es uno que hace parte del trabajo uy ayer lo está haciendo de maldad y este el maestro Juan ya lo borriéndose digamos es el maestro Gracias por ver el video.